Vámonos ahora al Ojo de la Noche en Medellín. Erika Zapata, ¿qué nos va a contar? Andrés, muy buenos días. Conocimos la historia de Pedro, un joven de 27 años de edad de la ciudad de Medellín que debido a una enfermedad que le dio hace 13 años, perdió toda la movilidad de su cuerpo, solo mueve la cabeza, utiliza su boca para hacer arte, para hacer diferentes pinturas que luego vende y así cumple un sueño y es el de tener su propia casa, está ahorrando. La enfermedad que repentinamente le dio a Pedro José Benítez le pudo quitar la movilidad de todo el cuerpo, pero no el pincel de la boca. Lleva más de 10 años creando obras de arte que no solo le han servido para recuperar las ganas de vivir, sino para ganar la plática que necesita para tener una casa en donde vivir con su familia. Yo empecé por terapia, decorando alcancías y todo eso, porque no movía el cuello ni nada. Y ya logré, Dios puso las personas para que fuera avanzando y ya después de que recuperé como el movimiento del cuello, puso las personas perfectas para que pudiera avanzar a este arte tan bacano. Pedro tiene 27 años de edad y sus ganas de salir adelante hicieron que superara muchos obstáculos. Tiene mucho potencial y yo le he dicho a él que vamos a sacar lo mejor de él, lo vamos a estirar como un caucho hasta sacarle lo máximo. Él coge con una habilidad en su boca el lápiz y lo hace como que si fuera una extensión de su mano. Hacer paisajes es su pasión, ya ha logrado exponer sus creaciones en varios puntos de Medellín. Es un artista en todo el sentido de la palabra, porque hasta le supo poner color a su vida. Los límites se los traza a uno y yo creo que yo me los tracé mucho tiempo y ya me cambié el chit. Ahora tengo otro chit y ya es lo que hago ahora. Y trato de mostrarle a muchas personas de que si yo puedo solo con la boca, yo creo que se pueden hacer muchas más maravillas con los pies, con las manos. Aquí la única que hace rato anda inmovilizada es la enfermedad, porque Pedro ha hecho hasta para vender y de seguro con la verraquera que tiene, cumplirá el sueño de tener su propia casa.